bueno comienzan el cantante contra el vtuber le voy a cantar ay muchachos a los dos a los dos a los dos a los dos parece que va a ser interesante vamos a dejar el museo de Valier con los brazos de Ming es que este machete es muy rojo ay no tenia salto yo no vi cuando lo perdió el tampoco nadie lo vio ay ese Jack que intenta para presionar el escudo de la Ming Ming pero que no lo consigue un Fer, otro Fer que elimina el el brazo de Ming Ming y falla que falla el coñazo que no se lo puede hacer un facing ya creo por hacer que se recubren demasiada distancia ahí prácticamente no se debe jugar contra la Ming Ming ay intentando buscar una muerte de parte temprana de Oliver ay otra vez pero esa Ming Ming tiene demasiado rango la verdad es que lo esta siendo complicado y un personaje que tiene tan mala recuperación como lo es el María va a sufrir mucho en el momento de que lo saque ay intentando leer un rol el Ned que no se lo lleva pero esta muy cerca un golpe mas de la María y esto esta hecho la verdad es que muy inteligente no que hace que hace esta cubri cocinó demasiado cocinó demasiado y se le quemó el platillo ay 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 a ver un megawatt en 100% complicado es que lo mate pero ay le mató a destinar tiene una presión oh eso duele ay 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 pero todos todos los roles todos los roles se los esta casando y ese Opsmash para usarlo de Outdoor Shield la verdad es que Ming Ming oigan 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 nooo la espada una cero favor de ella oigan 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 para mi amor que pedo no esta el personaje de Panamariaga y bueno vamos a ver un un cambio de personaje de parte de de Oliver wow uuuh ah no vamos a ver un bueno yo no voy a venir a decir se fue eh Se fue la luz Se fue la luz Se cayó el portón Se cayó el portón Pero que vemos Pero que estamos viendo esta superioridad con Bowser Pero Mimim Pero Mimim Lo importante en este juego es coñazo Y coñazo es lo que le están dando carambañero Ay papá Ay Y ese shilpok que lo va a conseguir Ay se lo lleva Ay Le salta encima Ay Dios Ay Dios Ay Dios Que ambos están en 5% Ay ese Ajá se lo lleva No se lo lleva pero por muy poco Ay falla Y Es un castigo de parte de Oliver No falla se sufre Que raro vemos a carambañero fallando eso Pero esto si no lo falla Ay Alba Verga Se lo lleva Muy bien de parte Muy bien de parte de Oliver Esto es lo que tiene que buscar Este es el game plan Tú quieres campear Toma campeón en la cara Ay Ay Dios 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 Se lo van a llevar Eso es tu frame No, 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 no No se lo lleva No se lo lleva No se lo lleva Y se lo pega ese tu frame Ay pero que loco que es grosero Es ese dragón Mira esa baila Que grosero Y así no sé nada De que te voy a dar De nuevo Mi Indefinitivamente Es un personaje Que la mañana Vas a gustar Al 100% Y toma coñazo en la cara Tú me quitas una stock Vamos a que me quiten la siguiente pues Uy esta vez no se quería matar ya Yo soy el que tenía el último stock No lo puedo ver Ay Ay pero eso es un backer a Saiby Otro Saiby Y ese offsmas que le pega Y el rockete se lo lleva El colombio Esto no va a estar El colombio Que esta Estaba Que esta Olibed Top 8 quarts Esto es bueno Esto es miso vale Esto es miso vale Esto es miso Que el que pierda aquí se va Y el que gane va a Top 8 Y en Tu colombio 8 Entonces Entonces señores Que veremos Si puede ser No puede ser Ay esto Nicolás Esta partida me dejó loco, se supone que esto es un malmacho para Bowser, pero Oliver dijo, esta. Este cine, este cine, este cine absoluto, este cine, aunque vemos una suprema desventaja de parte de Bowser, cuando está en ese borde, le quitó toda una duda a base de tu frame. Lo agarra, combito, veinte, treinta y tres por ciento, por ciento, por uno, ajá, uy, ese es fake, que falla, otro, otro, combito, o ven, sesenta y cuatro por ciento, ay, ay Dios, pero vemos, vemos poquito a poquito como Oliver se va adaptando a esta partida y busca esos combos sabrosos que está buscando, esos combos sabrosos que está buscando, sí, sí, la verdad es que sí, muy bien hablado, ay Dios mío. y el Saiby, que se lo logra llevar, uy, pero y que por dos, y que por dos, y no lo mata, la verdad es que, ay, se lo lleva, esto se lo lleva, ventaja de parte de Oliver, Oliver necesita agarrarlo y para casita, muy bien, muy buen corozo que parte de Oliver al pegarle en ese cú, ay, ay, otra vez se lo lleva, así, pero por muy poco, ay, ay, le lee muy bien ese rol, otro rol, que se lo vuelven a leer y ese, fue el de, de Jesús, ay, la invisibilidad, me ganó, what, no, no, es paila, espada con pullas, God, ay Dios, es Bowser, es Bowser, es Bowser, ay, se lo lleva el dupe, muy bien, muy bien, ay Dios, no necesita precipitarse, bueno, bueno, ya, ya estoy como si era de Oliver a porcentaje, ajá, yo pensé que le iba a tirar bolsa y vi ahí, no, pero no se lo lleva, no se lo lleva todavía, falta un poquito, falta un poquito para que esta, este stock pueda finalizar, así como si era de Oliver a porcentaje, ajá, ay, pero ese fue War Smash, seguramente fue un Miss Impulse, pero Dios, y vemos Fade, y Fade, y Fade, y Fade, y vemos como está en estos momentos leyendo los saltos completamente, completamente caramañero a Oliver, nos está dejando quitar la vida caramañero, estamos muy cerca, ay, Pokémon de mierda, muy mala recuperación, ay, ay Dios, ay, no, pero no se lo lleva todavía, un我也 caza en los saltos, para el Terror en este torneo, un euros, uno a uno, Oliver está remando, está remando, ay, esos roles que lo está cazando con esos brazos de spaguety que tiene un miss y nomina, que se vaya a cocinar, por favor, ay, Oliver, muy bien, está intentando buscarle el golpe pero mi mismo lo deja carambañero no lo dejan ay lo agarran 48 por ciento es muy bien buena leída de rol de parte de oliver pero no lo logra castigar un fern 7 por ciento y como acaban de escuchar el queso ha matado a nada más y nada menos que oliver no era necesario se va a que podía haber sido fair pero que es más bonito el back